¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un dibujo sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien pequeños artistas, hoy vamos a hacer un dibujo sorpresa. El papel lo tengo de esta forma y va a abrir así. Y vamos a empezar con el pequeño gato que se está asomando en la parte de arriba. Voy a dejar más o menos el espacio de 4 dedos de este lado y vamos a hacer después del doblez una curva que sube y hace una punta para sus orejas. Ahora vamos a dejar el espacio de 3 dedos y vamos a hacer lo mismo de este lado. Voy a hacer una curva y sube, ok? Y me está quedando un espacio aquí en el centro. Ahora le voy a hacer una curva entre las dos orejas y voy a marcar aquí su carita. Vamos a empezar aquí dejando un espacio después del doblez y voy a hacer una curva y un triángulo. Vamos a rellenar de negro. A los lados le vamos a poner sus ojitos con dos óvalos y si tú quieres puedes hacer los ojos diferentes a los míos. Y vamos a terminar aquí marcando como una letra M aquí y se va a ver así. Letra M y arriba. Lo voy a hacer una vez más. Letra M y arriba. Y esa es la parte de sus orejas. Muy bien. Ahora sí ya tengo el gatito. Vamos a hacer la canasta de la que está saliendo, ok? De este lado vamos a dejar el espacio de 3 dedos. Eso quiere decir que voy a dejar un espacio grande entre el gato y la canasta y aquí voy a hacer una letra U, ok? Del otro lado igual vamos a dejar más o menos el espacio de 3 dedos y voy a hacer lo mismo, una letra U. Y ahora voy a llenar de letras U de un lado al otro. Esta parte va a ir un poquito más rápido pero recuerda que tú puedes pausar el video hasta que termines. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la canasta. Voy a hacer 3 curvas hacia abajo y van a ser por fuera de esta letra U y se van a ver así. 1, 2, 3, ok? Estoy dejando más o menos el espacio de un dedo entre la orilla del papel y la última curva. Vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3, ok? Ahora le vamos a dar vuelta al papel y vamos a unir de lado a lado con una línea recta. Si ustedes quieren pueden utilizar una regla para hacer esta línea. Ahora vamos a hacer de esquina a esquina voy a unir estas líneas. Ahora de estas esquinas que se hicieron aquí voy a hacer una línea hacia el otro lado. De esta esquina igual voy a unir hacia el otro lado. Lo siguiente será hacer líneas que van hacia abajo para que parezca aún más una canasta y estas líneas las voy a sacar de estas esquinas y se va a ver así. Vamos a ir hacia abajo haciendo estas líneas. Igual esta parte del video va un poquito más rápido pero tú puedes pausar hasta que termines. Muy bien. Así me quedó la canasta de la que está saliendo este gatito. Ahora sí vamos a abrir el papel y vamos a comenzar con la mamá gato que está aquí. Esta mamá gato va a llegar pasando un poco el doblez. Así que vamos a empezar haciendo una línea. Voy a dejar dos dedos aquí y vamos a hacer una línea hacia arriba. Dos dedos y voy a hacer una línea hacia arriba. Esa es la parte de su cuerpo. Ahora vamos a hacer una gran letra U que va desde el doblez hasta el otro lado del doblez y se va a ver así. Voy a hacer curva, bajamos y voy a ir hacia arriba otra vez aquí en el doblez. Ahora vamos a hacer sus orejas y voy a pasar el doblez y voy a ir hacia arriba y bajamos y me detengo un poquito antes de llegar al doblez. Igual aquí arriba, bajamos y me detengo antes de llegar al doblez. Vamos a hacer igual su carita haciendo aquí en el centro una curva y un triángulo y rellenamos de negro. Por debajo voy a hacer una línea muy corta y luego una hacia cada lado, un poco curvas y por arriba de la nariz le vamos a hacer sus ojitos. Y del otro lado igual un óvalo. Ahora esta mamá gato tiene un gatito sentado en su cabeza. Vamos a hacer aquí por arriba del doblez, justo por arriba del doblez vamos a hacer uno y dos óvalos. Esas serán las patitas del gatito y vamos a ponerle dos líneas adentro. Y ahora sí podemos unir de la oreja hacia las patitas y pasa por el centro. Vamos a hacer ahora el gatito y voy a hacer dos líneas muy muy cortas de aquí de la esquina hacia arriba y de aquí de esta esquina hacia arriba. Ahora vamos a hacer su cabeza igual que la de la mamá. Vamos a hacer una gran letra U que va desde aquí arriba, cruza y sube. Le vamos a hacer sus orejas haciendo un triángulo que baja y de este lado igual un triángulo que baja. Y en el centro le vamos a hacer una curva para su cabeza. Igual aquí vamos a hacer letra M y subimos, letra M y subimos y me faltó hacer esa letra aquí. Entonces voy a hacer lo mismo aquí para la mamá. Muy bien, ahora vamos a hacer que este gatito esté viendo un poco hacia arriba. Así que la nariz me va a quedar en el centro pero un poco hacia arriba y la voy a hacer aquí. Vamos a hacer una curva, un triángulo y voy a hacer igual que hice con la mamá, una curva hacia cada lado y de este lado le vamos a poner sus ojitos un poco viendo como hacia arriba y eso va a hacer que esté viendo al gatito que va a estar tocando su cabeza. Por último vamos a terminar el tercer gato que está arriba. Vamos a cruzar el doblez y vamos a unir aquí su cabeza y vamos a hacer dos curvas, una, dos y le vamos a hacer aquí una con dos líneas, dos y dos líneas. A este gatito también le vamos a poner una línea corta y después una hacia cada lado. Por último les vamos a poner bigotes a estos gatitos y voy a ir aquí al lado de sus cabezas. Vamos a hacer uno y dos y de este lado igual, uno, dos y así lo voy a poner en los otros gatitos. Aquí asegúrate de no cruzar el doblez. ¡Y listo! Terminamos este dibujo sorpresa que son unos gatitos que están encima de su mamá. vamos a ver cómo queda cuando cerramos y así se ve cuando abrimos. Espero que te haya gustado esta lección y ahora sí viene mi parte favorita. ¡Vamos a colorear! Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó mi gatito que está aquí adentro de una canasta. Recuerda que tú podrías agregar algo más en el fondo si tú quieres. Y ahora sí vamos a ver cómo queda cuando abrimos. Y aquí está este gatito que está sentado sobre su mamá y otro hermanito. Tú puedes cambiar los colores de la piel, los colores que yo le puse al gatito, incluso ponerle diferente en lugar de todos que sean de rayas, a lo mejor ponerle algo diferente en su piel. Y agregué también corazones aquí para esta familia. Así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!